Volvemos ahora a la invasión de Rusia sobre Ucrania y las noticias nos llevan a hablar del presidente de Ucrania que visitó justamente la frontera del norte. Ahí estamos viendo algunas de las imágenes, el presidente ucraniano Zelensky inspeccionó este viernes la construcción de nuevas fortificaciones contra los rusos en la región de la frontera del norte, precisamente en Chernigov. Dio las gracias a todos los implicados en la construcción de estas fuertes para justamente poder controlar la región. Dijo que Chernigov está avanzando conforme a lo previsto en su mensaje en el canal de Telegram.